Pregunta que opinas del regreso de Afelay Si crees que puede aportar algo al Barça O que le buscarán una salida Un poquito ya has hablado de ello Sí, casi sin querer le hemos contestado a Víctor A ver, las informaciones que tenemos Son que es un jugador que a Martí no le gusta Y que por lo tanto es un jugador que En la medida que esté físicamente bien Va a entrar en la rotación y va a entrar bastante Porque le da alternativas, le da bastantes Bastantes posibilidades Es un jugador que ya conocemos Puedes utilizarlo por detrás del punta principal Puedes utilizarlo como interior en 4-3-3 Puedes utilizarlo partiendo desde el costado en 4-3-3 Como falso extremo Por ahí va mi pregunta Sabiendo cómo juega el Barcelona Y a quién está utilizando en cada demarcación Gerardo Martínez ¿Dónde te imaginas a Afelay teniendo minutos? Lo digo porque acompañando a Messi Que si Tello ahora que viene a meter un hat-trick Que si Pedro, que si Alexis Hay un montón de opciones Creo que es algo que ya cuando lo firmó el Barcelona Ya discutimos Sí, esto ya lo hemos hablado Sí, ¿no? Que decíamos, su posición natural es media punta Y el Barça juega sin media punta Yo lo veo más para competirle a Fábregas Esa posición de segundo falso 9 Es decir, cuando juega con Messi de falso 9 Y Fábregas es de los dos interiores El que más entra y intercambia con Messi Digamos que el otro interior podría ser Xavi Hernández Que va más a Busquets A buscar la pelota a Busquets Y Fábregas va más casi de segunda punta Yo lo veo más en ese rol de Fábregas A Felay Pero, evidentemente, lo puedes poner en una banda Para buscar tener más juego combinativo Es decir, metes a Felay Y lo juntas con Iniesta Fábregas Sí, sí, que se vaya para adentro Que Jordi Alba tirará Hay muchas opciones Hay muchas opciones Hay muchas opciones